Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono marca Polaroid el modelo es el P5526A para hacer el borrado vamos a colocar la batería vamos a ponerle la tapa que quede bien cerrada y vamos a presionar botón de subir volumen enseguida botón de encendido sin soltar ambos botones en cuanto encienda soltamos los botones y nos va a aparecer este menú con el botón de subir volumen nos vamos a mover entre las diferentes opciones en este caso vamos a seleccionar la primera la que se llama recovery y vamos a presionar el botón de bajar volumen en unos segundos nos va a aparecer este menú con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI Data Factory Reset y vamos a tocar botón de encendido enseguida vamos a bajar a la palabra yes y tocamos botón de encendido aquí comenzará el formato una vez que termine nos va a posicionar nuevamente el menú esta vez vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI Cache Partition y vamos a tocar botón de encendido y listo ya que hemos terminado de formatear nuestro teléfono aquí solo nos resta reiniciar nuestro teléfono obviendo botón de encendido y listo gente de esta forma se acerca reset o borro general en este teléfono este método lo pueden emplear para quitar patrón para quitar un pin de bloqueo o bien para restaurar su teléfono a configuración de fábrica cuando su teléfono ya no se desarrolla correctamente bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima un saludo